¡Burro! ¡Burro, carnaval! ¡Burro! ¡Burro! ¡Vale! Y este es el hijo del burro Tiburcio ¡Para que lo bailes! Yo tengo un burro que vive enamorado De una mula de un ranchero adinerado La ve y la mula, pero la ingrata mula A mi burrito querendona desairado ¡Ándale mula! Se ve y se burla De mi burrito por ser flaco y orejón Se ve bonita, se cree muy chula ¿Para qué le sirve si no tiene educación? Le dice... ¡Burro! ¡Burro! Le dice... ¡Burro! Mi burro y no hay contestación Le dice... ¡Burro! Mi burro en su declaración Le dice... ¡Burro! Mi burro y no hay contestación Lo que no sabe esa pedante mula Que mi burrito es el mejor burro del mundo Y esa mula, sangrona, tonta y mula No se merecen los amores de mi burro A mi me le mula, se ve y se burla De mi burrito por ser flaco y orejón Se cree bonita, se cree muy chula Pa' qué le sirve si no tiene educación Le dice Mi burro en su declaración Le dice Mi burro y no hay contestación Le dice Mi burro en su declaración Le dice Mi burro y no hay contestación Y no se agüiten mi raza Estamos en la época de los burros Mi burro y no hay outs